Contemplando tu desnudez Y despertar la furia eterna de tu cuerpo Mil maneras de provocarte Promete la sed saciarla en este encuentro Pero en ese momento se agita tu pecho Ay mi niña linda no comiences a llorar Lo sé, es tu primera vez Me lo dijo tu mirada cuando el vestido te quite Lo sé, es tu primera vez No existía la pasión, solo un inmenso querer Y cuando sientas lo mismo aquí estaré yo Mil maneras de provocarte Promete la sed saciarla en este encuentro Pero en ese momento se agita tu pecho Ay mi niña linda no comiences a llorar Lo sé, es tu primera vez Me lo dijo tu mirada cuando el vestido te quite Lo sé, es tu primera vez No existía la pasión, solo un inmenso querer Y cuando sientas lo mismo aquí estaré yo Lo sé, es tu primera vez Lo sé, es tu primera vez Ay me lo dijo tu mirada cuando el vestido te quite Lo sé, lo sé, es tu primera vez Va a hacer el amor contigo Linda mujer, será un placer Y te lo dice, Kate Reese Lo sé, es tu primera vez Yo sé, es tu primera vez Tu cuerpo destudo acostado en mi cama Tal y como lo soñé Tú y yo Tú y yo ¡Súbelo, niño! Cuando sientas lo mismo Cuando sientas lo mismo que yo Aquí estaré esperando Para darte mi amor, mi cariño y mis besos Cuando sientas lo mismo Te... Aquí estaré esperando Por ti mi amor ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias.